Bruno, ¿qué haces? Me dijo Moretti que estaba aquí y quise venir a verla. Este no es el lugar. Está mi madre, mi hermana, la hermana de mi prometido. ¿Nos pueden ver? Por eso vine aquí. Esperaba encontrarla solas. Perdón si ha sido un poco indiscreto, pero es que hay tan pocos lugares en los que podemos cruzarnos. ¿Qué necesita? A usted. ¿A qué se refiere? Quería verla. Hablarle. Estar cerca suyo. Pienso en usted. No dejo de pensar ni un momento. Sé que está prometida a otro hombre y que yo le soy insignificante, pero que le puedo prometer un futuro. Soy inteligente, emprendedor. Si usted me diera la oportunidad... Bruno, yo no... No dudo de su inteligencia, pero no puede hacerme esto. No se le habla así a una mujer comprometida. Si usted me dice que nunca podría fijarse en mí, que nunca podría pasar nada entre nosotros, yo le juro, le prometo que la dejo de molestar. Bruno, yo no soy usted. No me está diciendo que no. Estoy diciendo que estoy comprometida. Ya. Pero no me dice la palabra nunca. Diga nunca, le aseguro, que no me vuelve a ver más en su vida. No. 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 No.